El Héroe Legendario 30 Contra 50 Y yo, uy, 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 que hoy tenemos especial de cumpleaños, concretamente con Virion. Hoy es especial de cumpleaños, genial, amigos míos. Ya que tenemos que estar bien preparados todos. Bien, más experiencia para ajustarte. Y más para el infaninar. Y que comience el desvío 23, el héroe resplandeciente. Parece que me equivocaban los rumores de una aldea oculta en resultados auscientos. Sí, pero ¿de verdad este es el lugar del sucesor de la era resplandeciente o aún tengo mis dudas? A todos dos, ¿qué se sabe de la era resplandeciente? Una leyenda que es un guerrero sin parvenida de otro mundo. Miles de personas cayeron bajo su ojo indocida por la diosa Shira. Si su descendiente existe y tiene la décima parte de su fuerza, una fuerza senefragante nos iría bien. Parecéis darles sentados que me unirá a vosotros, un por ciento debido, ¿no creéis...? ¿Eh, cuándo? ¿Quién eres? Soy Priam, el hipotético descendiente del que me hablabais. Dichosos son los ojos. Soy Kron de Iris. Descubre a ver si he sido presuntuoso y no me equivocaba con respecto a tu fuerza. Adular es fácil, amigo mío. ¿Demasiado? En fin, hazle de vuestro honor. ¿La realeza he pedido aquí a reclutarme? Justo es mi intención. Interesante, pero no quiero obedecer órdenes. Salvo que provengan de alguien de lucha por sí mismo. Si demuestro el tipo de hombre que soy, hazlo y veremos. Es directo, el ganador me ha caído bien. Acepto el reto. Este es uno de los peores combates de la historia. Oye, tendréis que pensar bien qué unidades van, quiénes no. Porque vais a tener 30 unidades en total. Y de hacer un Chrome OnlyFans es un suicidio colectivo. Así que pensáoslo bien. Vale, vamos a poner a Chrome las parejas. Vamos a ir empezando a formarlas. A ver, ¿dónde está... ¿Dónde está Lucy? A ver, Chrome Lucina. Adrien Stiles... Con... Nowy. Y aquí empiezan a complicarse las cosas. En mi caso voy a elegir... Aversa Warheart. Seguimos poniendo unidades. Yarni Tony. Podemos elegir... 14 soldados más. Veamos ahora quienes salen... De esta siguiente... Flavia y Fustacio. Comprendan que tengo que hacer mis revisiones. Linfan y Kishel. Como en el ensayo. Sully y Henry. A ver, luego estaban en nuestra organización. A ver, ¿dónde está Nat? Y ¿dónde está Tiki? Tiki. Ina. Y van quedando menos. Y Dion. Que en nuestro caso... Vamos a ponerlo con Miguel. ¿Dónde había visto a Miguel? Aquí. Quedan 4 por seleccionar. Sumia. A ver, Sumia con Kim. Si es así, va a entrar con... Quien sea. Sumia con Cordelia. Sumia con Cordelia. Estaba claro. Como últimas dos unidades... o buen enemigo ahora que tenemos nuestras 30 unidades guardamos aunque lo cierto es que antes de lanzarnos deberíamos mirar que armas tiene cada uno por si equipamos claro a Jerón le vendré bien un hacha del valor tengo unas cuantas hachas del valor 5 concretamente una para Jerón otra va para Bike que el maestro necesita su hacha y voy a quitarle de camino esta, esta, esta y esta y le voy a poner hacha hasta ahí en plata bueno, le voy a poner hacha del valor un hacha corta un tomahawk están bien estas para Donnie también una aunque ya sé que aquel con sus hachas es potente y ultima las otras hachas le sientan peor hacha de valor y otro hacha de valor también para Frustafio ah no ¿a quién iba en el último hacha? creo que iba para Limpan por eso es que esto es recomendable antes de empezar que veáis que armas tenéis si tenéis armas de valor es bueno que las tengáis o a terra tierras como yo tengo vamos a ver donde están las lanzas del valor aquí hay una para su unida para Zul y otra ah no, para Zul y no dijimos que eran para algunos no para todos para Lucina no sabéis como las combina ella hago el heart donde está el heart le voy a dejar una lanza del valor y acá a mí no quería que me quede creo que me quedaba un hecho de valor no ajá así que le voy a poner una espada de valor ya estamos dándole mucha caña a los preparativos y no debería ser así tranquilos voy a guardar una vez más y ahora sí empezaremos vamos allá sin más distracciones miren el área está compuesta de mucho enemigo peligroso vamos a empezar adrian stiles no we en ambos casos adrian stiles debería ir al área más concreta acá jerome lerach vamos a ir al centro como tienen nueve movimientos ahora vamos a aprovechar a frederick y a olivia grabado a olivia vamos a darle un baile a jerome lerach 6 puntos de experiencia más es que me voy a colocar en un área que sea fuerte pero que no tenga problemas a ver alucina ella se pone en un patrón no haría lonsu no haría en primera fila equipo largo de plata bike y zarja y el maestro y y zarja se colocan aquí a ver sumia cordelia para que sumia avance bastante nos colocamos acá además vamos a potenciar que me he olvidado en principio de que puede irnos mejor potenciándolos el level potenciamos con doni nai di ki se colocan aquí si alguno tiene potenciar mejor nada es mejor atacando así que lo colocamos ahí a ver flabi y fustafio y fustafio fustafio tiene que potenciarnos así que a darle caña obuñenigo owen está bien situado henry sui no son potenciadores así que mejor por su lado cada uno a ver si potenciará pero por ahora linfar kichel kichel potencia mili el bilión potencia magia y bilión potencia de vida y empiezan los movimientos del ejército de program pero a 50 soldados moviéndose de esa manera debe calzar a uno pero a mi no fíjense que todos son de un gran nivel resistentes con armas fuertes habilidades que por si fuera poco vamos vamos ¡sina! menos mal que croma ha ayudado yo empezaba a ver las cosas de otra manera tenemos escalibur resistió vamos a cargarnos a priam pero previamente tendríamos que comparar nuestras armaturas nos ven a tu vamos allá ¡ja! estoy impresionado demuéstrame de lo que eres capaz vamos a ver cómo sale la cosa ay dios se sabía que esto iba a tener sus problemis vale guarda está situada ahora le vamos a no we podría intentarlo 71% acierto y Adrián está ahí no ayuda ni nada pues va a atacar nada venga vamos a la caña unos tiran por un lado otros tiran por otro y yo me los pienso todos tengo que defender a Fustace así que voy a colocar a Donnie por acá mejor a por mí daría un baile extra para Donnie Donnie para que avance hacia el área de los soldados ahora vamos a ver Kenobi preparado pues sí voy a probar con gente ahí en esta posición potenciado potenciado eso podría haber sido mejor ay dios que no calculé los arqueros ay rayos Virion no extrañéis 14 caídos durante el ensayo las dos van increíble pero cierto bien crom tomé fuerza por tener la falc equipada bien vale vale ole cromo le rach bien Jerome no ayuda a matar pero le rach sube al 6 ¿qué es? donnie bien 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 hecho crom la rach la rach vale estamos bien estamos bien 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 por defender a Owen los fuertes sobreviven bien la rach bien Jerome por ahora bien quedan 45 donnie bien contraatacamos falla uno pero como donnie está protegido por un tío chulo le rach vamos muy bien Jerome 43 en pie el rescalibur de le rach se ha pondido esta vez Jerome no ayuda o sea que estamos igual bien Lucy muy mal donnie muy mal que guay le rach tú puedes esquivado estamos bloqueados vale no we adrian styles van a recibir una buena bien bien no we que no vi no vale va por noir hora de jugar toma 129 veces no se nota mi poder no bien long su estamos por ahora igual wallhard vamos resiste bien bien ni daños ni para mi ni para otros si de todos modos wallhard está fatal después de haberse quedado sin apoyos recuerden que la estadística de apoyo es muy importante en el combate este venga na tiki podéis ay no genial quedan ya 439 siguen dándole caña wallhard menos mal que esta vez ya estaba enfadado quedan 38 8 ni un daño siguen yendo por noir bien luchas bien noir bien luchas wallhard esquiva bien ya no queda nadie por atacar ya todos están en donde estáis bueno es hora de que quede un bike pegando su paliza y encima sarja lo ayuda que guay gran bike uno que muera rapidito tú que te enteres de que el rach se va a pegar rach bien la racha sigue igual de bloqueada podremos cargarnos a este mercenario y dejarla dejarla libre siguen seguiremos ahora con Lucy antes de que se me olvide voy a equiparle una de valor a cromo a crom así cuando ataque Lucy pegará más duro veis crom lo hace bestial con el apoyo entre padre e hija es increíble Donnie no 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 Donnie no Jarnie tú puedes tengo un 9 Flavia colócate ahí a ver Olivia hace otro baile para Flavia para que al menos haya ayuda porque es que fíjense en esta Gustav T tiene más problemas menos mal que es el T a contraataque genial Basilio el 2 controlado con nivel 2 con 70 PS es también para tener en cuenta vamos lanza las ruinas no lo he resistido venga Miguel no hay el remate correspondiente porras rayos rayos y más centellines no estáis vamos estás hundido no Dios mío estamos igual esto más parecido estar encerrado en un camión trailer por ahora vamos bien pero es por ahora luego recordemos que podemos quedar muy mal amigos que no vivamos bien bien owen bien eso es equipo actual subida de nivel para owen así que vamos a seguir ahora con noir poniendo flechas no tiene ninguna posibilidad de acertarle y encima lo hace genial quien lo iba a decir tengo tengo un hecha de valor así que voy a usarla adecuadamente tomas a quemate con un checkmate y también para superar nivel y encima subir al 3 que ya solo recupera a quemate a quemate a quemate a quemate la barata no puede con nadie ni con aire ajá me acaban de decir que ese chiste está muy pasado de moda no cambie por uno parecido de mayor o igual precio na vamos con tantos manquetes estamos metiendo mucha caña sigue el combate miriel está cadáver pero al menos nos lo ha dejado sencillito encima como recuerden que tenemos el combate todos los los cumpleaños fastidiate que ya está muerto se va y cae se va y que está muerto estás muerto por pegarle al bike vale ya van 5 que han muerto de los míos el maestro incluido linfán no hay ganza nuestra sus magos son demasiado guillel bien estoy jugando mucho se ha encargado linfán bien gustaste sigue jugando warheart dale warhammer no has fallado tonto lava tonto lava tonto lava tonto lava vamos como no necesito unidad de apoyo mueren todos tentan ir a por mí tienen la cosa que no vi ay menos malo wey estamos a 16 nada más de los que queda priam aún durante el ensayo priam cayó en en un tiempo de 2 minutos digo en el segundo turno cayó rápidamente perfecto noir 7 toni digo yarni no sobrevivido dale sufrimiento dale sufrimiento y 61 pese para warheart 40 mil quichao menos mal que ya es pavesa por un turno ay ay hola otro más quedan 24 en mi unidad menos mal que cromi y adrián styles están vivos aún bien charne por su resistir ¿cuál art? 45 pese la venganza es chula estamos muy mal estamos igual que hace 5 minutos olivia vamos recortado bien que olivia te da unos buenos sopajos además fustaste vamos flavia la próxima ayuda que solo sea por una vez igual la cosa charne tiene muchos problemas para aceptar si los de donnie son iguales lo mismo es mejor atacar con jerny y la jordy ole sois buenos 35% 27 de crítico y 26 de daño no hacen perfecto al al h jordy en este caso le rach vamos está muerto este vale más la pena cargarse un armado o alguien con armadura ah por uno con armadura ole ole le rach si estamos igualitos tronco tienes mal rollo te he matado vale no subo y no se lanza en alta que este hora de jugar de tal palota la astilla se ha desangrado si sumia te toca a ti con la lanza del valor por ilis yeah 48 veces un único gasto de arma segundo movimiento de sumia por este se nota se nota el poder 13 de sumia tíos quedan menos por matar los significa también menos que dar caña tiki nada muy bien hecho queda ahora lanzarse con Henry hacer el test toma algo de muerte pero no ha sido crítico bueno Henry 10 venga no we no no we no venga adrian adrian vamos hora de tomar las habilidades olé el siguiente es que está apilado owen vamos mano furia toma owen me está dando wey 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 yeah he dejado lo claro aquí va a mandar uno hoy ¿estáis? la franza nunca caerá recordado de manera espectacular dos soldados nada más por morir cherny tú no estarás extinto ole pero ahora bien tarja es el último movimiento que puede quedarte vamos a hacerlo nuevamente hard job vamos victoria nuestra así que se nota cinco turnos donny de charley campeones de hoy parece que llevo demasiado tiempo siendo un pez grande en un estante pequeño ha llegado el momento de darme nada más contar conmigo bienvenido gordo nos va a dejar sin ti vamos a la deriva somos una inspiración para todos y amigos de verdad siempre llaman armadura permesa y ahí hay un espadachín feroxy un copellero vegaso y vicense y un jinete guay ven pleguiano un ejército aquí bien montado pero como los conseguidos vinieron a desafiar y se quedaron no venemos a detener no vamos a detener te pria en este mundo necesita hombres como tú pero honranos con un último duelo antes de elevar a ancla muy bien trato hecho perdona que los no tardaré ya en serio va en serio los va a desafiar a todos los trata como iguales sin importar los países hasta de la violencia hay una hermandad ojalá nos ayude a creer el mundo que queremos a base del dolor que hemos tenido vale pero aún queda una barbaridad hoy tenemos el especial de cumpleaños y demás tenemos conversación entre olivia y frederick desde nivel c puesto frederick si mi señora como puedo ayudaros me estaba preguntando ¿puedo saludar o guardaros? ¿qué piensas de mi? ¿qué piensas de mi señora? ustedes mismos los flexibles y nuestros movimientos son fluidos exactos tenéis talento para las grimas para empezar os recomendaría un estoque me refería a las humanidades como soldados quería saber ¿qué pensáis muy mujer? si es un punto atractivo supongo que sí me preguntáis si me proponéis eso nunca pensé de un poco como mujer tecmo no poder dar una prolinión exactamente lo que él me dijo ¿quién? fustaste haga lo que haga nunca se me tomará en serio los hombres mayores no me encuentran atractiva mi master baile me dijo que debí aprender a cautivar con ese arte nuestro interés era más profesional que personal ¿eh? conté con muchos talentos que no sé que va a durar pero soy incapaz de percibirlo lamentó no ser de más ayuda si me disculpáis supongo vale frederick búscate una mujer ay si ya la tienes y es el cherry qué bombones esto de tener una escaramuza es un horror lo hacemos porque ahora le toca a arianstein y priam que tiene una caznel y uso limitado así que voy a ir colocándole en el inventario nuevas cosas tiene a de espadas y b de de hachas así que voy a ponerle dos espadas de plata y un hacha de plata ahora voy a equiparle una de las espadas de plata que he quitado siempre confundo los controles hola ahí vamos es un campeón y no tengo sellos así que vamos a tener que salir de acá comprarle un nuevo sello troncos hay que tenerlo en cuenta si lo mejoramos tenemos un efecto positivo si no estará igual era campeón pero vemoslo al gran priam tengo un colega y todo que no se atrevió a esto me dijo ya me han pateado el culo cinco veces fíjense yo con un algo que me ha hecho falta y jugaba también en modo novato difícil novato vamos priam priam y adrian styles oh y encima hay zombies me encantan esos asquerosos nivel 2 para priam nivel 2 para priam es mejor de dar la muerte a todos quedan 2 priam 3 o espada de plata da igual nada por un lado otra va por otro es el ideal lo único que seguro que no hay subida de nivel subida de relación ahora si ya lo tengo asumido no puede serlo la directa así c para priam y adrian se justo a tiempo ahora mismo va a salir a buscarte estoy listo para enseñarte todos los seres de la guerra en serio muy amable y los contenidos si no no tiene pues traiga el ejercito tú eres el responsable de su destino ser un placer ayudarte con lo que he ido aprendiendo con los años eso no nos lo aportas muy bien comencemos debe aprender a respirar para usar bien su fuerza si absorbemos la energía que emprende el aire adquirimos su fuerza el vigor de un guerrero llega hasta allá así que si la respiración es el origen de sus libros que hace el guerrero respirar en el aire lo más puro posible correcto la calidad del aire es un factor esencial a la hora de entrenar por eso los guerreros siempre se han entrenado en bosques o cascaras no sabía que fuera un tajin intenso o sea, evocador si era un aire intenso me pido un entrenamiento en un bosque yo era niño de unos 11 o 12 años he parecido a matacón tacún o so cuando tenías 12 años así es y los trataste en menuda pregunta si no lo hubiera hecho yo no estaría hoy contándolo así claro que gracias al aire puro de la montaña cada vez que respiraba traía más los peritos del bosque los suspiros vivificantes de los árboles titanarios revoloteaban a mi alrededor como si quisiera que usara su energía y al respirar profundamente empecé a forjar esa energía para después temblarla que espectáculo verte tan emocionador eres muy callado habitualmente esta historia tiene un final cercano te has dicho eh, no, nada pues donde iba así tras funcionar la energía la liberé y creó una nueva que nos ha hecho que nos ha hecho mal preguntar está asumido tenemos que asumir las dudas a la hora que es bueno no, nada te voy a comprar esas algunas asquerosidades una caja con tal de que te vayas lo que sea es que si no no puedo poder pagarme para los exámenes profesionales y estoy jugando a la máquina cuando en cinco horas en cuatro horas tengo un examen vital de lo cual defenderá mi mi el examen del primer terremestre el primer examen y yo jugando a la máquina bueno hay un zombie de tres puntos más de experiencia nivel cuatro para Priam comprendan que Priam es el único que puede tener relación Adelstein es el único que relacionará en algún momento con Priam quizás debería equiparme el Tom Hawk voy a hacerlo Dios he tenido que usar la Ragnel nota que este tío va a ser muy útil en los combates finales 7 para Priam el clima ya tiene 80 PS está medio perfecto a mí no me vale la pena mirar yo lanzado a lo que me da la gana por eso me ha ido también en la vida se ve en la vida cuando iba a llegar ya no te acabas con la Ragnel sino cuando el Tom Hawk ahí va Tom Hawk 8 Daniel mejor el dominio un momentísimo de Priam 9 para Priam Tom Hawk 10 para Priam vamos a notar algunos con arcos este lo voy a matar pero espada y plata onda que no tiene ni una posibilidad con Priam estos enemigos más bien que enemigos son tontonigos tontomigos y tenemos B de Adrien Stiles y Priam creo que no queda nada más podría finalizar un arma todo está cuidando el equipo pero no quedará hecho un desgasto muchas espadas se millan con mirarlas las espadas son muy delicadas por mucho de que estén hechas de metal y madera Priam no te había visto son armas legantes puntas lanza piladas como cuchillas tan fuertes como para quitar la vida pero al mismo tiempo exquisitamente fragiles la vida de un guerrero no da nada más que la que el arma del puño si no tienes tu arma como el débito tu fin no tardan en llegar eso lo que dices es muy porque el tipo no ha sido más vitales muy severos pero muy costos en teoría solo el dueño del arma tiene la potestad para tocarla y no debería ayudar a los demás con sus armas crear y cuidar tu propia arma ayuda a acostumbrarte a ella reclamar como propia una arma creada y cuidada por otros es una locura y elegir a un ejército para que aprenda metalurgia no es pasarse un poco no solo digo que esa es la teoría jamás obligaría a los demás a seguir mis métodos pero un hombre ha de tener reglas y esa es una de la piel vaya Priam si te imaginas cuando hablas de las armas y guerra te habías tomado por una persona firme y callada pero en realidad eres pasional también por peligro que fuera firme y callada pero bueno oye que has dicho nada nada las leyendas del hombre del norte cuentan que las armas tratadas con cariño traen armas deberán de ser simple en objeto y se convierte en algo milagroso y una vez que adquieren el vínculo inquestable y con un dueño trasciende y con un dueño este tío tiene una cuerda en la boca para Dreamstyles es la guillotina seguimos tenemos a Priam preparado para pegar a los enemigos vengan Triam Adrián Stakes mejora relacional y ahora si por a poco os tocan las tres de minión ya sabéis cumpleaños feliz amigo ya sabéis que con Adrián Stakes los cumpleaños duran varios días yo soy muy ase muy dedicado a mis normas no es extrañar que alguna vez alguna sea loca bien el hacho está clavado voy a matarlos a todos toma Hawk que tenías y ahora estás con la cabeza en una vacía es una rima una rima en chiste es por eso por lo que me gusta la comida que tenías a ver 17 más para estos mendas y esta menda tiene las cosas claras bien 14 para Priam su valoración es fuerte hay que tenerlo en cuenta también las aurigas van se ganan locaños recortado nos quedamos sin espadas mejorado mío noventístico nos matamos a todos los enemigos llevamos 15 niveles los arneles está a puntito de acotarse no no le quedamos 12 pero así adrián mata a este que bien así tenemos la de adrián está y ciprián mi primera comida que han enterado ya estoy reconfortando en un cuerpo y el espíritu pocas cosas son importantes para un guerrero como una buena alimentación otra vez porque siempre tiene que aparecer nada de ponerte a gritar es que todavía no te he contado lo que la comida y el papel en la guerra también filosofa sobre la pitanta la comida es otro punto clave en el tenamiento al guerrero comer significa tomar la vida de otro ser vivo y fundirla con tu propia carne despedir la comida es un crimen incomparable con un asesino todavía vamos comer siendo consciente del sacrificio que se que supo ni dar contra ellos creo que también estás hoy muy hablador eh priam que habéis dicho nada hombre solo que con la conversación inversa sobre algo que te gusta no veas como te explayas te doy mucho a la tabla últimamente perdona cuando hablo del combate viene la noche de tiempo estar con vosotros empieza a afectarme también desde esto voy a volverme más hablando tengo un odio que no me gusta que te preocupes el hecho de que estés preocupado es la mejor prueba es decir yo estoy siendo igual de duro de siempre cruzo contigo mismo te lo garantizo una garantía tuya es que lo más fiable que existe es que la verdad te has vuelto un poco más amable pero eso no es malo en absoluto has ayudado al ejército has compartido los conocimientos conmigo por pura mi invalidad supongo que lo que quería sentir era por lo posible para ayudar se encuentra la gana de aprender y seguir tus pasos muy bien te seguiré enseñando lo que sé si es que crees que puedes soportarlo por supuesto podríamos tener conversaciones mejor volvamos al tema comida serían alimentos consumir el alma de aquellas en tu plato es como la rueda de encarnación siempre arreglante arrasándolo todo como con cada nueva comida nuestros músculos que hacen y adoptamos un nuevo alma esta se funde con nuestra carne y vuelve más parte de nuestro espíritu y se ve hoy el nombre que hemos acabado de echar y tenemos los cumpleañeros el show de los cumpleañeros vale vamos a buscar al cumpleañero Virion y vamos a comprobar su lista de conversaciones ahora cuando entremos para ver quien será su primer compañero en el especial de los cumpleañeros una vez que hago uno de estos me quedo cada día sorprendido Virion tiene que mejorar sus relaciones tanto con Miriel Maribel Panne Cordelia Novo y Libra Zalcha y Cher y que mejor que empezar con Miriel que con quien estuvo hace un rato y no pudieron llegar a la máxima vamos a guardar vamos a guardar antes más segundos más segundos hora de cambiar a Miriel que vamos a guardar y que tenemos en cuenta las magias las lanzamos bien otro más ok ok 7 para Miriel bueno esta está lista mucho mercader pero nada de escaramonzo hay algunas relaciones 9 9 y Wayne mejor en su relación Reiki y Chromie hablan de algo Libra y Sully mejor en su relación Libra una gana experiencia extra y Severa gana experiencia extra tenemos Virion Miriel que puedo ayudar os quería pedir un favor por favor mi señora caminaría sobre Barça desde hasta la confina de tierra necesito que explique con más detalle la otra pronosticación me fallo inmersa en el estudio adivinación me dejáis fatos y difusos de alguien de vuestro incilento no prestaría atención a supersticiones en el campamento tus peticiones gozan de reputación inmejorable aunque se trate de una figura obsoleta los oráculos pero hayden infundir esperanza un estudio legítimo y probablemente fructífero en fin si lo decís desde mí es una cosa la terminación no se reduce a resolver las hereduras y pasos de ti el camino es largo y tortuoso y no quiero haceros pasos presentantes oye dijiste caminar sobre Barça si ese era el deseo era una falacia no en absoluto infelera es que te niegas mi solicitud fascinante creía que mi fin en mi nido bastaría para asegurar tu colaboración si no me ayudas que me pueda vivir en el futuro mi señor eso si me es posible será el largador y veamos que os pase de parar mañana imperativo es que me sostenga la mano mientras trabaja quiero tomar nota veo agua cubos de agua estáis empapadas estáis cuidados de la guardaña de algo valioso para vos agua es vago debería ser más específico lagos riachuelos lluvia condensación niebla la eliminación es un libro he dicho agua es lo que he visto no me ha dicho la provincia mucho diálogo tengo tan poco tiempo ahora mismo me voy a ir aquí a hacer un escaramuzo ahora con maribel durante los ensayos ha sido mi peor parte perdón me voy a darle magia a estos polgarones otro torreno arcano y toron le voy a quitar la espada bronce y meterle una de hierro venga corramos pienso que siempre tengo unas malas vibraciones con estos enemigos la habilidad de maribel es increíble aquí por la de hierro a ver si es esto es el dominio armamentístico estoy muy estrescido lo siento es que me he puesto nervioso con la cámara sin funcionar bien bien por ahora genial estoy avanzando muy rápido encima ya he llegado a las espadas así que luego podría ponerle una de hierro maribel maribel remátalo estupendo 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 creo vale vale no ha sido suficiente pues vamos a darle más caña pero pero lo que es que encima no ha sido perder el tiempo hay algo que no me gusta es perder mi tiempo como no mejor la relación esto va a ser un caos porque en el ensayo fue mucho mejor vamos a rematar a este muy bien vamos a rematar a este pegazo por lo menos quise intentarlo perdón estado de ansiedad perfecto perfecto hola 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 mi señora que grato estar en la presencia de la abatán bella vuestros ojos encantado hermano cumplido son las ligerezas en su encanto si insiste en considerar a tu noble presta atención a tus palabras y actos no solo afecta a tu imagen sino a los de los hombres de la alcurnia en tal caso debéis decirme en el mejor modo de hablar que el río sabe la mejor lesión en una cena y hablar no te dejarás ir fraternizando con un ribón como tú estas palabras son muy duras para un hombre de amor no me va a mezclar tonta tú nantes siente más amor porque es ridícula camisa que por mí me di una vez más que puedo hacer por ahora las salamarías no bastan vos conquistaré con mis actos y los bardos cantarán sobre los tomás ay no vas a dejar nunca de ligar con mujeres a ver si podemos llegar al fin al fin de hoy este es un trabajo hecho para los impacientes imaginen que uno siente tal impaciencia con estas locuras Cordelia vamos vale Cordelia al 3 vamos a ver si nos cargamos a los que quedan algunos de estos están siendo muy peligrosos uy tengo que un pese 4 bien no consigo un libro secreto venga pillón remátalo genial otro menos que queda limpio otro más que tengo que volver a hacer escaramuza extra voy a hacer escaramuza extra cuando no me requiere vamos a cargarnos más este zombi primero vale una espada de cristal a ver a ver si nos cargamos a la mayoría ya ole otra más que imagínense 10 desastros que uno puede llegar a tener hola y virión tienes minutos mi querida Cordelia para vos tengo los minutos del mundo no hace falta tanto quería preguntarte lo que se ha preguntado de mi sin miedo expertos expertos en astrología cocina y arte y un poder humilde virión ayudar al cantador a Cordelia dama cuya sabiduría y conocimiento caben los bardos del reino del reino quería contarte algo decir verdad querrías parar de interrumpirme y dejarme acabar como si la situación no fuera incómoda vuestra mayoría expresa encima sepa local como cualquier colegio enamorado incluso dejando aparte mis interrumpciones me dejáis sin hablar después de sacar a vuestra puro sigue ajá soy encantadora firme delicada y hace que con dureza detectéis eso y queréis enderecerlo he dado en el club es lo que pensaba como lo ha sabido una buena pregunta a los días si es como trajeros al mundo querida Cordelia hemos un oído atento puede captar las palabras que Calvaga le ganan en el viento nos ha expediado es despreciable pero a lo que me refería no debería haberme expiado pero yo tampoco voy a hacer nada así es cierto que hay que preferir ver críticas en seda esto no tiene remedio espera mi señor no lo ha conseguido con totalidad vale Virión vamos a tener que trabajar muy en serio después de tu cumpleaños no lágrate de que hoy te esté dejando al menos deberías estar agradecido conmigo ahora te voy a dar una buena ahora mejor vamos a a poner unas hachas el horno y una corta si tengo voy que no la necesito ahora así que libre aquí y pate la hay dios por ahora estamos yendo regu menos mal menos mal que esos arcos de plaza están fallando por ahora ese de acero acertado vale Virión encárgate tú con la espada vale no te le golpecé espada así vale Virión 10 veamos quedan dos así que Libra vamos allá existen es que es increíble 12 para Libra esto que está a mejoras relacionales están yendo cada vez más desastrosas y cochambrosas empezando por los difíciles siempre igual bien Viria Librión Libra Virión 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 Gracias. 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 Tómate. Es increíble la cantidad de basura que deja su paso un ejército, por mejor que arrime el hombre y el de con la limpieza estomales, es más lo que perlese. Pero más ligero, ¿por qué? Unos brazos tan delicados, Gilberto No están hechos para tareas de esta índole Virión, permitid que el gentil Virión Nos lleve, sí, aquí hay una almohada Quizás podáis mover eso Sí, gracias, Virión La que vos tenéis, mi señora, una belleza Como vos no debería obligarse a ver cada vez ingratar Dulce libro, ofendido con mis palabras Soy un hombre No solo soy bella, sino que tenéis una donna Y hablando igual, ahora que viro más cerca ¡Cielos! No tiene importancia, me ocurre habitualmente Tenéis todo el derecho de estar muy enojado Buen señor, jaja, Dios Es como digo yo, el gran, el cine Virión Y cometid al ganador, que increíble ¿Estáis bien? No es nada Es que esos trabajos son brillantes y hermosos Son como de la iglesia de algo ¿Y si volvemos al trabajo? ¡Ay, Dios! Y te quedan aún cuatro chicas Vámonos acá, al árbol de Mila Y vamos a irnos Junto a Alguien que no sale habitualmente En estos últimos capítulos Ha estado muy ausente ¡Vale! A ver Perfecto, mejor arma mentística Vale Vale, perfecto Eso que a vida un arquero y todo Palme 7 Con peligro sé que un arquero Increíble que esté vivón ¿Tú estás muerto ahora? No extrañar que sea gracias a la defensa Ocho para Palme Pero ya los daños empiezan a notarse O tal vez Todos estén dándome La caña Como cualquier barman Menudo Menudo Sin ese grifo Menos mal Que al fin y al cabo La victoria es mía Palme 7 Palme 7 Se queda sin un arma Perfecto Virión Palme 7 Oh, está lloviendo Pero soy Y brillando Qué insólito Y si miras ahí Hay un arcoirio Un fenómeno Muy bello No habla contigo humano Así que no me digas La palabra sin razón Pensaba que era Una formada natural De iniciar una conversación He oído a muchas damas Que ocultaban sus luces Para adaptar a los altos muros Y los he escalado todos Debería disecarte Y ponerte a orden A mi madre Que era así Si buscas provocar Menos conseguidos Luchemos y acabemos Con esto Elija el arma Qué romántico Soy mejor poeta Que guerrero No tengo Para haber ni oído Hablar de ti Cusano y mundos Tus crímenes son legendarios Y sin dejar De tus vasallos Más muerte Para poder perseguir eso Me llega la vida Y deja la voz Con verte mal Digo tu nombre Ya hablado Es tú Tú no poeta Me temo que desconozco Pasar lo que Hablaba para herir Acepto la derrota Al peñique No lo culpes Solo es un asqueroso Bueno Vamos al siguiente Paso entre Virione Y Noi Es que estoy harto De haber perdido El tiempo Que he perdido Todo por culpa De una cámara Asquerosa Que veréis Está haciendo Algún flash Asurdito Porque se está Soltando el cable Y cuanto menos fácil Hice peor Toma semilla de alta Hala Ahora duelo Entre Snow Y este Virione Y este El icono De la diosa Mío Y encima Otra conversación Y a ver si Otra conversación También Ahora llevamos Unas cuantas Ya Virione No Y C He me echado Las manos Te hizo el rebalam Hace un rato Veo una doncella Que necesita Asistencia médica Y un gran Virione Va a ayudar ¿O lo harías? Por eso Puesto un poco De un cuento Vendaje limpio Y listo Mi presencia Y habilidad Con un generador En peligro Gracias La gratitud Necesaria No Seguro No Y Ahora que me doy Cuenta No para De manera dulce ¿No te parece Inignante? Si os pido ofreza Os pido disculpa No es costumbre Ni a que Que os disgusta Si se puede saber Y claro Que me disgusta En el caso Me corregiré Lo difícilmente Ante vos Que tengo yo Especial Tenéis mil años De verdad Vivisteis más Que yo Lo mismo Hasta el pan Tengo para cambiar Esta historia En la encarnación Ahora mismo Encanto Juventud Y belleza De verdad Si crees que soy bella Claro Se me abata con rayos Si no digo Que es verdad No que es ninguno Pues si es que es verdad Que eres mujeriego ¿Mujeriego? ¿Dónde habéis oído eso? Todos lo hablan de Incluido Grom ¿No lo sabías? Si Supuesto que no lo sabía Vale Solo quedan dos Zarya y Selcher Vamos a empezar Con Selcher Aquí Y como Viriona Ya alcanzando la B Ya en espadas Vamos a hacer Una cosita Vamos a dejar A ver Donde está Selcher Selcher Aquí Voy a quitar esto Y voy a meterle Una espada de plata Que es más sangrienta Y más especial Estoy controlando A ver Como me encargo Estos Porque estos Tienen grandes posibilidades Once Para Virión Hay que ver Como son antiguas Relaciones Profesionales Fuera tu arquero Genial Última Selcher Contegiendo es mejor Para mi cara Estupendo A ver si Mejoría relaciona Claro está O me queda Este por matar Y lo mato yo Porque Esto es mejor Para unos y otros Hasta lo mejor Genial Vamos al fin Y de todo A remar Recuperar el tiempo Perdido Virión Selcher C Virión Nos he estado buscando Debería mantener Y a la hora Pues voy a preparar Tu entrenamiento Y yo ya estoy lista Cuando creen Claro que le estás Siempre has dicho Que era mi madre Y antes más allá Estoy vuelto a la go Hablando contigo A la go Que ustedes veis Saberé lo que el corazón Me dice Pero habéis perdido Vos estas tierras No quiero saber Lo que hubiera pasado Nos enfrentamos como iguales Durante los entrenamientos A la realidad Un lugar que ha estado Lugaramente ciego Es consciente que dejaste De ser súbita Cuando perdí mi tierra En Zalford Nada No tienes por qué entrar Me iré libre de elegir Pero nunca servir Por procesiones Trasitoriales Fue por ventura Te comentaré Y recaminaré Os devoré un bocado Mis sinceras Disculpas Mis señoras Mis labios Están sellados Menos mal Que solo me queda Una vez con este Fracasado Asqueroso Que seguro Que tiene pito blando Vale Vamos a seguir Le toca A Zarya Es la última En entrar Venga Zarya Apégales Nivel de 8 Y riéndose Como una lorca Que usted está loca Ponenlo Hay que darle sufrimiento Si conseguimos mejorar Mejor Un dominio momentístico Que ya está Superior en D Vale 9 Para Zarya Me quedo sin Arwen Lo ataco con Toros Pero último Para Virion Muy bien A ver si esto significa Subida de La última subida Y no tenemos que crear Algunas caramuzas más Que ya sería Tontuoso Bien Última conversación de hoy Ya bien Estaba a punto de pedir Un voluntario Entre el público Condecido Tu rugato Eres un Condecido Miau Y es todo Y si probamos Todo esto Serpiente Infesta Echate la siesta Eres un imán Para los sueños Son tan hermosas Así que sería Tu amigo Bastante Despido Rila ¿Cómo? ¿Dónde estoy? Poto abrigo Que sueño más real Jamás había dormido así La régimen mental En tal momento Estaba a punto De ayudar en el sí Hubiéramos intercambiado Parabas rusas Y a la luz de la luna Echem Hola soy Jaya ¿Qué puedo servir? Servirme no es mala idea Me viene más que pintado Malagai Aunque Basta hecha Será Construyeme un puente Como André Mi señora Me diga ¿Se retira? Me ha caído muy bien Ay que malvada Vale hop Ya tenemos Todas las tres De unión En este especial De cumpleaños Así que Vamos a vender Ahora el bronce Y rematar El día de hoy Ah Un bronce De Adrian Stiles Y uno De Liam También No me acordaba 36 sacos De bronce Una semilla De la lealtad Ah Es el talismán Y dos iconos De diosa El libro secreto Y no tenemos Más que vender Tenemos 717.000 en oro Y todo perfectísimo Por ahora No lo voy a revisar Los dominios Del rey del mar Ese no es Porque a mi me quedaban Dos Bueno voy a comprobar Primero el inalámbrico Ah si Yo tengo este mapa Bueno Ah aquí es Bueno En el próximo episodio El duelo con Gen5 Y no habrá especial De cumpleaños El duelo con Gen5 En el próximo episodio Tocantar El duelo con Gen5 Ten Tocantar Arte B Ton Y no o S이지 Res happening Te give Ry El Sum Des Gracias. 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 Gracias.